1, 2, 3, fuck it Esa bandana es como parte re importante de mi día a día Bueno, si ustedes no lo vieron, compartirlo con ustedes y mostrarles La verdad es que está bueno porque es cómodo, dentro de lo posible, vamos a decir la verdad No es cómodo andar por la vía con un tapabocas, pero hoy por hoy lo tenemos que usar En Buenos Aires al menos es obligatorio usarlo, no sé en el resto de las ciudades, ustedes me contarán acá debajo Y no sé qué onda en los otros países Creo que en España sí lo están usando, pero no sé si es obligatorio Así que si quieren pueden contarme ahí en los comentarios que los voy a estar leyendo La cosa es que nada, me pareció que estaba bueno mostrarles porque creo que todos tenemos al menos una bandana en casa Y si no tienen una bandana pueden hacer esto mismo con cualquier pañuelo, ¿sí? Con cualquier pañuelo cuadrado como una bandana lo pueden hacer Así que no se limiten, de hecho pueden si quieren cortar una remera vieja, un cuadrado y también lo pueden hacer, ¿no? Así que nada, son 3 pasos tipo 20 segundos chicos para hacer esto Imagínense que si lo hice yo que soy medio inútil, o sea lo hace cualquiera Y lo único que necesitan es eso, una bandana y dos colitas de pelo O sea, tenemos colitas de pelo Se hace muy rápido y como les digo, es bastante cómodo Así que les voy a mostrar ahora el paso a paso Y además, ya que está, les voy a mostrar cómo quedan diferentes colores que sé que a ustedes les gusta Así que nada, los dejo con Pame que está ahí en... allá en la otra habitación Y les voy a mostrar cómo hacer tapabocas con bandanas Siempre quise trabajar en utilísimo Y presentar a, no sé, a Dolly Rigoyen Que estaban en el otro estudio Se cumplió Lo que vamos a necesitar es una bandana, obviamente Y dos colitas de pelo De estas comunes que todo el mundo tiene Cuanto más elásticas y finitas sean, mejor Porque van a ser más cómodas Ok, lo primero que vamos a hacer es Estirar nuestra bandana La vamos a abrir Toda, toda Ahí Y lo que vamos a hacer es doblar hacia adentro una vez Doblar hacia adentro otra vez Y doblar así Ok, una papa Una vez que tenemos esto, aunque ustedes no lo crean Lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestras colitas de pelo Y tenemos que pasar una por acá Así Y otra por acá Esto lo que va a hacer es el elástico que vamos a poner detrás de nuestras orejas Ok Ahí lo tenemos Esto lo que vamos a hacer es meterlo para adentro Y esto para adentro Y hacemos así Para que nos sea más cómodo Y ahí tenemos el primer barbijo con bandana hecho Y encima quedan lindos Y son cómodos Si ustedes lo van a usar durante mucho tiempo Es decir, que van a estar mucho tiempo en la calle Lo que les aconsejo es que acá adentro Ven, en esta parte Pongan un papel Tipo una servilleta de papel dobladita Lo ponen acá, bien estiradito Eso lo que va a hacer Es que, nada Les va a absorber un poquito la... Porque uno está respirando ahí Bueno, te absorbe y funciona mejor Pero si van a pasear al perro o a hacer algo muy rápido No pongan nada porque es un toque Ahora sí, con nuestro tapa bocas listo Lo que tenemos que hacer es Simplemente Meter en la oreja Y meter en la otra oreja Y acá lo acomodan Como ustedes prefieran Ahora vamos a ir con este rojito Que es un poco más chiquito Esta es una bandana más chiquita Esta es de Levis Ven que es bastante más chiquita que la otra Pero vamos a hacer lo mismo También esta lo que tiene es que es más finita Pero no cambia nada Hacemos ahí El primer paso Hicimos los tres dobleces Y después vamos con nuestras colitas de pelo Y lo pasamos así Ustedes primero pásenlo así nomás Y después se lo van midiendo En base a su cara Porque todos tenemos cara diferente Tenemos cabeza diferente Algunos tenemos nariz más grande Nariz más chiquita Lo tenemos que acomodar De la manera que nos sea más cómodo a todos Pero la verdad es que para mí Esta es la manera más fácil Y de todos los que probé Son los más cómodos Además si se te desarma lo voy a desarmar Pero literalmente que después lo dejas así Y nada Se sostiene súper bien en la cara Bueno vamos a hacer uno celestito Este me encanta Porque esta bandana me la regalaron Una firma de libros No me acuerdo quién Si está por ahí la persona que me la regaló Se reporta por favor Bueno hacemos Recuerden Un doblez hacia adentro Otro doblez hacia adentro Y Lo unimos ahí Lo aplastamos un poquito Para que nos quede Lo más Lo más prolijito posible Y Metemos colita de pelo acá Turuc 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 tu Y colita de pelo También del otro lado Como si fuera un caramelo Chicos ¿Se entiende? Es re fácil esto Bueno lo meten hacia adentro Y acá Ustedes fíjense Porque lo pueden trabar De esta manera No es necesario igual Porque la verdad es que Cuando te lo pones Ya en la cara Queda ahí Pero bueno Por si ustedes lo quieren Tener más Más prolijo cerrado Y ahí lo tenemos Es lo más fácil del mundo Esto Y vamos con este verde Que miren Está arrugado Este porque creo que alguna vez Lo habré usado O en la muñeca O en el pelo Como el amarillo Que lo uso un montón Pero bueno No nos va a importar Porque ahora vamos a hacerle El primer doblez Tuc ¿Por qué digo tuc? Tuc, tuc, tuc Nadie sabe Bueno Los dos dobleces Le hacemos Y tuc El último Ven que está arrugado Pero no importa A ver El celeste quedó mejor Porque estaba mejor La bandana Pero bueno Nada Puede fallar chicos Hacemos así Mucha facha chicos Y si Si tenemos que usar Tapabocas Tenemos que Estar en cuarentena Vamos a ponerle Onda ¿No? Yo no estoy poniendo Mucha onda igual Quiero que lo sepan Estoy bastante de mal humor Pero bueno Nada Le ponemos onda Con los tapabocas Miren que bueno Y para finalizar Vamos a ir con mi bandana Miren lo que es esta bandana Esperen Es así O sea Este es su lado original Es como una bandana Que tiene así Colores como en degradé Esta me la regalaron También en una firma De libros Y es re linda Acá en el En el tapabocas No sé si se va A lucir mucho Eso de los colores Pero vamos a intentarlo Esperen Vamos a hacerla así Me parece que si lo hacemos así Se va a notar más Entonces Recuerden Que esta es la última vez Que tienen Arre Pueden volver a ver el video Y es re fácil Y pueden poner el video Y hacerlo al mismo tiempo Hacemos Un doblez Hasta la mitad de la bandana Y con la otra punta Volvemos ahí Y una vez que estamos ahí Hacemos así ¿Ok? Ahí lo tenemos Y mis colitas de pelo No las encontraba Las tengo acá Vamos Ponemos acá Y acá Y Blum Para adentro Todo con ruidos Hacía Y listo chicos Lo tenemos Bueno gente Espero que les haya gustado El video Y especialmente Espero que hayan entendido Como es Es muy fácil Si lo ponen en práctica Mándenme foto Menciónenme en sus historias De Instagram Que soy ArrobaFedeOficial O mándenme una foto por Twitter Que quiero ver Les mando muchísimos besos Y nada Me parece que estaba bueno Hacer este video Porque Entre toda esta situación Malhumoráis Artística de la vida Le ponemos un poquito de onda Con unos topabocas copados Los quiero Muchos besos Chau chau Mua